Bueno, hoy tenemos como conferenciante nuestro académico de número, el excelentísimo señor don Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández, que nos va a hablar sobre nuevos aspectos de la foliculogenesis en la mujer y en la hembra de rata, posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Tiene la palabra el doctor Tresguerres. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente, gracias, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, excelentísimos señores, señoras académicos, señoras y señores. Tradicionalmente la medicina ha bebido de la veterinaria en muchos aspectos y uno de ellos concretamente ha sido en aspectos reproductivos, todos los temas de fertilización in vitro, etcétera. Hemos heredado en medicina muchas cosas de la veterinaria, pero en el día de hoy pretendo humildemente hacer lo contrario y es dar algunos datos nuevos que puedan ser perfectamente aplicables al entorno veterinario. Cuando hablamos en el caso de la mujer del ciclo menstrual, pero también de los ciclos estrales en las hembras mamíferas, nos planteamos que hay un proceso en el cual unos folículos primordiales van a desarrollarse a partir del momento de la pubertad hasta llegar a un folículo desarrollado totalmente, que es el folículo de Degraff, que va a romperse y va a soltar el ocito contenido en su interior que será captado por las fimbrias y pasará a la cavidad uterina donde podrá ser fecundado. Luego se va a transformar los restos foliculares en un cuerpo lúteo que será el encargado de la formación de las hormonas en la segunda fase del ciclo. Aquí lo podemos ver de una manera más detallada cómo crece el folículo, cómo se transforma en un folículo de Degraff y cómo por acción del pico ovulatorio de LH y FSH en mitad del ciclo, se va a romper precisamente ese folículo por acción de toda una serie de enzimas para que se pueda salir el ocito normalmente acompañado de la corona radiata. En el proceso de crecimiento folicular ocurre en paralelo también la síntesis de las hormonas femeninas. Por un lado tenemos cómo se sintetiza el estradiol y es porque por acción de la LH sobre las células tecales se va a producir un andrógeno, normalmente testosterona o androstendiona, que va a pasar a las células granulosas, concretamente lo tenemos aquí mejor. Las células granulosas no tienen los enzimas necesarios para la síntesis del andrógeno, pero tienen sin embargo la aromatasa que va a transformar los andrógenos en estrógenos. O sea que hay una síntesis androgénica en la zona tecal, esos andrógenos pasan a la granulosa y en la granulosa se va a producir la transformación de andrógenos en estrógenos y su secreción. En el caso de la mujer, vuelvo a repetir, lo que es el ciclo menstrual tiene un patrón de secreción hormonal que podemos ver aquí. Según va creciendo el folículo suben los niveles de estradiol hasta el día antes de la ovulación, donde se alcanza el pico máximo normalmente alrededor de 300 picogramos por mililitro. Cuando se produce la ovulación y la rotura folicular hay una caída de la secreción de estrógenos que luego es reiniciada por el cuerpo lúteo hasta niveles que no son tan elevados como en la primera fase del ciclo. De igual manera, en lo que respecta a la progesterona, en la primera fase del ciclo la secreción es muy pequeña, alrededor de 0,5 nanogramos por mililitro, mientras que en la segunda fase se multiplica por 40 dicha secreción llegando a niveles de 20 nanogramos por mililitro. Aquí vemos cómo lo que hemos hecho aquí, estos son datos históricos de las estudiantes de medicina del año 73, que tuve el honor de sacarles sangre a lo largo de un ciclo y son los datos correspondientes a aquellas mujeres. Hay un tema que siempre ha complicado la existencia de todos los que hemos intentado explicar el sistema reproductor y es cómo se genera el pico ovulatorio de gonadotropinas en mitad del ciclo. Si resulta que las gonadotropinas están sometidas a un proceso de feedback negativo, cómo es que precisamente en el momento en que los niveles de estrógeno son más altos en mitad del ciclo, se produce un pico de gonadotropinas. Pues hace unos años yo desarrollé un símil hidráulico para intentar explicar esta aparición del pico en mitad del ciclo, que era consideremos que la hipófisis sea este recipiente que tiene un grifo de síntesis de gonadotropinas y otro grifo de liberación en donde éstas pasan directamente a la sangre. Normalmente en condiciones al comienzo del ciclo pues tenemos una cantidad de gonadotropinas en ese recipiente que es la hipófisis y tenemos una secreción y una síntesis. El tema es que nosotros siempre hemos visto cómo cuando suben los estrógenos los niveles de gonadotropinas disminuyen, pero eso es solo algo que ocurre en el grifo de liberación, o sea, en el que facilita la salida de las gonadotropinas de la hipófisis a la sangre. Porque si nos vamos al otro grifo, al de la síntesis, resulta que los estrógenos lo que hacen es incrementar mucho la síntesis gonadotrópica en la hipófisis, con lo cual vean cómo al avanzar el ciclo en la primera fase folicular, al subir los niveles estrogénicos, lo que ha ocurrido es que este recipiente está llenándose de gonadotropinas. Hasta que llega un momento en que se llena tanto de gonadotropinas, justamente cuando se alcanzan los valores más altos de estrógenos, que hay aquí un sifón por el que de repente se va a vaciar el recipiente hipofisario formando ese pico de gonadotropinas que va a durar aproximadamente 24 o 48 horas y va a ser el responsable de la ovulación y de la transformación del folículo en un cuerpo lúteo. Todo eso, además, presenta una regulación hipotálamo-hipofisaria que es uno de los lugares que en este momento me interesa destacar por los cambios que han ocurrido en la manera de entenderla. Y los cambios fundamentalmente se deben a que en las neuronas productoras de GNRH que estimulan a las células gonadotropas para que produzcan LH y FSH, resulta que no hay receptores para estrógenos. Si no hay receptores para estrógenos, ¿cómo podía establecerse el circuito de feedback entre la secreción ovárica y la secreción hipotalámica? Pues ha sido en los años 2000, a principios, año 2008, en que se ha descrito la existencia de unas nuevas neuronas que se llaman neuronas KISS. Estas neuronas KISS están en contacto con las neuronas productoras de GNRH a través de un receptor que es el GH54. Entonces, estas neuronas KISS sí que tienen receptores para estrógenos y para progesterona y sí que pueden actuar perfectamente como elementos reguladores de la secreción de LH-RH que, como veremos después, es una secreción pulsátil. Bueno, pues estas neuronas KISS resulta que también tienen receptores para otra sustancia que es muy importante, porque todos ustedes saben perfectamente que el sistema reproductor no se pone en marcha con el nacimiento como ocurre con otros sistemas endocrinos, sino que requiere una serie de cambios en la estructura corporal de la mujer para que se inicie el proceso reproductivo. Y esos cambios son fundamentalmente un incremento en la cantidad de grasa en ese organismo que asegurase la posibilidad del mantenimiento de un embarazo, incluso en situaciones de dificultad grande de suministro de alimentos. Quiere decir que en la grasa se produce una sustancia que se llama leptina que va a actuar sobre las neuronas KISS para que éstas estimulen a las neuronas GNRH para que, a su vez, se ponga en marcha el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, sea en el caso masculino con los testículos o en el caso de la mujer con los ovarios. Pero es absolutamente crítica la necesidad de la existencia de estas neuronas KISS que producen unas sustancias que se llaman KISS peptinas, que son las que van a estimular a través del receptor STGH54 a las neuronas productoras del HRH. De forma que, en situaciones cuando hay problemas alimentarios en donde la grasa disminuye mucho y por lo tanto disminuye la leptina, dejan de estimularse las neuronas KISS y entramos en una situación de amenorrea. O sea que este es un tema novedoso en el que necesitamos la contribución de las neuronas KISS para que se ponga en marcha todo el sistema de regulación del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Y luego, además, resulta que estas neuronas KISS están en distintas zonas, como es el núcleo arcuato, pero también en otras zonas donde pueden llegar a jugar un papel en el desencadenamiento del pico ovulatorio que hemos visto antes de LH y FSH. En los años 70 se descubrió precisamente la LH-RH, la hormona que estimulaba a las guanadotropinas. Y los que entonces estábamos trabajando en estas áreas, pues dijimos que bien, ya tenemos una nueva hormona que podemos utilizar a lo mejor desde el punto de vista terapéutico para desencadenar la ovulación en la mujer que tenga problemas de fertilidad. Pero resulta que la inyección de LH-RH daba lugar a un pico a los 30 minutos, pero que inmediatamente disminuía la secreción gonadotrópica y con la inyección de LH-RH no conseguíamos estimular para nada la ovulación en la mujer. Entonces, se solicitó de la industria farmacéutica que a una LH-RH, a este SIR-GNRH, sin ningún tipo de protección que las peptidasas del suero descabalgan fácilmente, de manera que la LH-RH actúa solamente durante 30 minutos y genera solo una respuesta muy rápida, pues dijimos, a ver, ¿son ustedes capaces de ponerle una armadura a la LH-RH para que aguante más tiempo en el plasma y tengamos una acción más larga? Y efectivamente, le pusieron una armadura a SIR-GNRH y entonces, en vez de mantenerse en el plasma solamente unos minutos, se mantenía horas. Ven aquí cómo esta es la caída de los niveles de LH-RH en condiciones normales que a los 30 minutos prácticamente ha desaparecido ya del torrente sanguíneo, mientras que la modificación de una serie de aminoácidos en su estructura determinaba que fuese mucho más resistente y se mantuviera más tiempo. Pero entonces nos encontramos con que, sorprendentemente, en vez de obtener con la inyección de esos análogos de la LH-RH un estímulo mucho más potente de la secreción de LH y de FSH, ocurría todo lo contrario. Aquí ven cuando se inyecta un análogo de LH-RH cómo disminuyen los niveles de FSH y LH y se mantienen disminuidos a lo largo de mucho tiempo por acción de ese análogo. Eso supuso, en un momento determinado, que Höxt, que era quien desarrolló este análogo, decidiera abandonarlo absolutamente y no continuar con su desarrollo. Luego lo pensó mejor y se planteó el uso potencial de estos análogos en aquellas enfermedades que eran dependientes de la presencia de andrógenos o de estrógenos. O sea, este análogo de LH-RH era capaz de realizar una castración química muy buena. Pero por ahí no nos vamos a meter ahora. Solamente que en los años 80 el doctor Ernest Nobel puso sobre el tapete que el secreto para poner en marcha la ovulación en la mujer era que los niveles de LH-RH que se producían en muy pocas neuronas, aproximadamente solo 10.000 neuronas del núcleo arcuato que se activan todas a la vez y producen lo que llamó Nobel el generador hipotalámico de pulsos de LH-RH. De esa manera era capaz de estimular la secreción de LH y FSH. Aquí tengo los trabajos originales del doctor Nobel que lo que hacía era romper, destruir el núcleo arcuato en monas y luego eso veía que disminuían los niveles de LH y FSH. Si inyectaba LH-RH vean cómo seguía respondiendo perfectamente porque lo que había quitado era simplemente la fuente principal de LH-RH. Pero lo que vio después Nobel era una cosa muy importante. Si se producía la secreción pulsátil de LH-RH, entonces los niveles de LH y de FSH se mantenían muy bien. Pero si pasábamos a una administración continua, entonces con la misma LH-RH no hacía falta un análogo. Lo que ocurría es que disminuían o desaparecían totalmente los niveles de gonadotropinas. Cuando se restablecía la pulsatilidad volvían a restablecerse los niveles. Si en vez de una administración continua lo que hacíamos era una administración en vez de un pulso por hora que era como funcionaba normalmente o un pulso cada 90 minutos eran cinco pulsos por hora, pasaba exactamente igual que en una situación de administración continua. O sea que disminuían los niveles de ambas gonadotropinas. Y si se restablecía a un pulso por hora volvíamos a tener niveles hormonales normales. Pero encima si resulta que lo que se hacía era disminuir la frecuencia de pulsos no ya uno por hora sino uno cada tres horas. Entonces había un efecto específico sobre ambas gonadotropinas en lo que la LH bajaba pero la FSH volvía a subir. Quiere decir que la secreción pulsátil de LH-RH era absolutamente necesaria para que se produjera una secreción de las dos gonadotropinas. Pero también se pudo ver que inyectando la misma cantidad de LH-RH en una situación al comienzo del ciclo con un poco de ciclo avanzado o más avanzado vean cómo se va incrementando la respuesta. La cantidad de LH-RH que se inyecta es siempre la misma pero sin embargo la respuesta que se va obteniendo es cada vez mayor. Y si nos acercamos a la etapa periovulatoria la respuesta que se obtiene para un mismo estímulo con LH-RH es muchísimo más intensa alrededor del momento del pico ovulatorio que en el resto del ciclo. Eso en los años 80 nos motivó a desarrollar una bomba mediante la cual éramos capaces de inyectar pulsátilmente LH-RH. Esta bomba poníamos con LH-RH, se la ponía a la mujer, se inyectaba, se ponía una palomilla, en la cara anterior del abdomen y entonces se estimulaba el ovario de esta forma de manera que se podía remedar la aparición simplemente con la administración pulsátil de LH-RH, la aparición de un ciclo que podía ser perfectamente ovulatorio. Bueno, eso es algo que hasta ahora, salvo el tema de las neuronas lo conocemos más o menos bien desde hace tiempo. Pero resulta que yo como profesor de fisiología llevo más de 40 años de mi vida explicando a los alumnos de medicina que toda la población de folículos de una mujer, pero también ocurre lo mismo en los restos de los animales hembra mamíferos, se generan durante el periodo prenatal y que esa mujer va a tirar, por decirlo así, a partir de la pubertad, de esos folículos. El máximo que adquiere una mujer en el sexto mes de vida prenatal es de alrededor de 6 millones de folículos. En el momento del nacimiento llegamos a 2 millones de folículos y en el momento de la pubertad 400.000. Entonces, yo siempre he explicado que son de esos 400.000 de donde cada ciclo una mujer pone en marcha 20, 25, 40 folículos cada ciclo y de esos solamente uno va a desarrollarse totalmente y va a dar lugar al folículo dominante, que es el que dará lugar al folículo de Graf que va a generar la ovulación. Pues no, tenemos que cambiar el chip. Así no funcionan las cosas. Resulta que un grupo de investigadores, Antonín Bukowski es el principal y Goyón también el siguiente, han visto que resulta que independientemente del periodo prenatal donde se van a producir toda esa cantidad de folículos primordiales que llegado el momento de la pubertad se empiezan a poner en marcha para dar lugar a los folículos que se van a ir madurando a lo largo de toda la vida fértil de la mujer y que en términos de número son poquísimos, porque el número de ciclos que una mujer va a tener entre los 15 años y los 50 son aproximadamente 400 ciclos. O sea, son 400 ovocitos los que se van a producir o 400 folículos dominantes los que se van a generar. Pero siempre hemos pensado que precisamente porque estamos trabajando en el caso del varón con semen fresco, mientras que en el caso de la mujer hablábamos siempre de ovocitos congelados, pero ahora lo que han hecho estos autores, lo primero fue comprobar que durante el periodo entre los 15 y los 35 años la población de folículos no se altera. Y he visto, revisando la literatura, que Erickson en el año 1966 describió este hecho por primera vez en La Vaca. O sea, que había un periodo que estos Bukowski y compañía denominan prime time reproductor entre los 15 y 35 años, donde se sigue manteniendo la foliculogénesis. Pero ¿cómo puede ser esto? Si eso no lo hemos visto en ningún sitio. Pues sí, ocurre. Y es precisamente cuando termina ese proceso. Quiero decir que durante todo lo que es el prime time reproductor, una mujer está tirando también de folículos frescos. Y por eso no tiene problemas. Sin embargo, a partir de los 35 años, vean cómo se incrementa la aparición de problemas de enfermedades como la trisomía del par 21, etcétera. Porque ya sí, a partir de estos 35 años, está tirando de ovocitos congelados realmente. Y entonces ya no son o no tienen las características adecuadas en algunos casos y dan lugar a alteraciones. Fíjense, ¿de dónde proceden entonces los nuevos folículos? Pues en la falsa albugínea del ovario hay, y están descritas, la presencia de células troncales ováricas? Y esas células troncales ováricas van a ser capaces de producir nuevos folículos. ¿De qué manera? Pues fíjense, de dos maneras. Hay una, vean aquí, esta es la superficie de la falsa albugínea ovárica, ven aquí las células troncales. Entonces, una parte de esas células troncales penetra directamente al estroma ovárico, directamente, y forma las células granulosas. Forma unos nidos de células granulosas. Luis, si quieres, luego esto se queda aquí, no hay ningún problema. No hace falta que hagas fotografías. Pero esas mismas células, entrando por otra vía vascular en el ovario, van a dar lugar a la creación de ovocitos. O sea, que la misma célula troncal, cuando entra y penetra directamente en el estroma, da lugar a células granulosas, pero cuando entra a través de vías vasculares intraováricas, da lugar a ovocitos, que se van a alojar, precisamente, en esa especie de nidos de células granulosas, que ha fabricado otras células troncales por otra vía. Con lo cual, estamos generando nuevos folículos. Aquí tenemos fotografías de Bukowski, en donde puede verse perfectamente la presencia de esas células troncales. Aquí hay como una especie de solapa, donde éstas se ven todavía mejor, y cómo penetran en el interior de las células. Y fíjense cómo forman esta especie de nidos, en donde luego van a ser colonizados por los ovocitos. Para demostrar todo ello, la verdad es que han hecho bastantes estudios, en donde lo que hacen es radiar a una serie de ratonas. Al radiarlas, les eliminan absolutamente todos los folículos, y entonces hacen distintas maniobras. Una de ellas es ponerla en contacto con células troncales de una zona de la rata, aquí la vemos, y entonces se pueden volver otra vez a generar folículos. Y fíjense cómo, si la hemos variado, normalmente, el número de ciclos disminuye o desaparece casi totalmente, y el número de ratoncitos también, pero si se le trasplantan células madre de otro tipo, podemos restaurar el funcionamiento ovárico. Pero lo que es fundamentalmente importante es que, si se le trasplantan células troncales ováricas procedentes de una ratona no irradiada, y para separar y ver perfectamente que esas células que hemos utilizado proceden del otro animal y no son del mismo irradiado que han quedado por ahí residuales, lo que se hace el animal donante es transfectarlo con la proteína verde fibrilar. Y entonces, eso se puede ir siguiendo perfectamente. Entonces, vemos aquí, en la célula, en los animales donantes, vemos aquí los ovocitos marcados, que ahora en este color marrón, por la proteína verde fibrilar, y cómo aparecen en el ovario trasplantado del animal radiado, y cómo se desarrollan y forman folículos. Y luego vemos cómo la prole, al final, resulta de color verde, como los de los animales donantes. Quiere decir que, efectivamente, lo que se ha podido ver es que hay una posibilidad de seguir generando folículos en edades más avanzadas, porque lo que ya se sabía desde hace tiempo es que las células troncales presentes en la albuginea ovárica están presentes también en el ovario de la mujer menopáusica. Entonces, ¿por qué en la mujer menopáusica no se sigue formando folículos nuevos? Porque, por lo que han visto estos autores es que se necesita el concurso del sistema inmunitario. Células TH8, células monocíticas, toda una serie de células, son necesarias para que ese ovario de esa mujer menopáusica pueda volver otra vez a funcionar. Y en estos momentos ya se están haciendo estudios. El primero de ellos se hizo con una transfusión de sangre de 500 mililitros de una mujer joven a una mujer ya con más de 50 años. Y esa mujer, durante un cierto tiempo, una serie de meses, volvía a ser fértil. Pero ahora, como el tema de las transfusiones es un tema muy delicado en todo el mundo, pero especialmente en nuestro país, no se puede manejar de una manera fácil, lo que se está haciendo es autotransfusión de plasma rico en plaquetas. No me pregunten las razones cómo la preparación de ese plasma rico en plaquetas determina un enriquecimiento de toda una serie de células inmunitarias y de otras cosas. Pero lo cierto es que mujeres que, o bien porque han tenido una menopausia precoz y han dejado de tener sus ovulaciones normales y por lo tanto ya han dejado de ser fértiles, vuelven a serlo o bien con una transfusión o con transfusión de algunas células del sistema inmunitario o con la autotransfusión de plasma rico en plaquetas. Eso, como se pueden ustedes imaginar, supone un hecho de una enorme trascendencia, no sólo en el ámbito de la medicina humana, sino también de la medicina veterinaria, puesto que, imagínense, alguna yegua súper especial que tiene unos ovocitos que tienen un valor enorme y que ya llega a sus años de, como me acaban de decir, los 14 años, 15 o así, deja de ser fértil, pues si le hacemos a lo mejor o bien una autotransfusión de su propio plasma rico en plaquetas o me imagino que en una yegua es más fácil hacer una transfusión de otro animal joven que, sin embargo, pues no tenga ningún valor desde el punto de vista de la producción que se pueda obtener de la misma, pero sin embargo, podemos devolverle probablemente la fertilidad a ese animal. Y llega otra parte de la presentación. ¿Por qué se agota en un momento determinado la población de folículos en el ovario y deja de producirse esos folículos nuevos? Porque el ovario envejece. ¿Y qué es lo que pasa con el envejecimiento ovárico? Pues lo mismo que pasa con el envejecimiento de cualquier otro tejido, pero el ovario es especialmente sensible al envejecimiento. ¿Y qué es lo que ocurre durante el envejecimiento? Incremento de estrés oxidativo, de inflamación y de muerte celular programada o apoptosis. ¿Por qué? Pues porque en las mitocondrias, los complejos mitocondriales, el 1, 2, 3, 4, van a dar lugar la activación del complejo 5, que es el que genera el ATP. Pero en el proceso de activación de los complejos mitocondriales, se va a producir también la liberación de radicales libres. O sea, un 98% del oxígeno va a generar ATP, pero el 2% en un animal joven, pero mucho más en una persona mayor, va a generar radicales libres que van a tener efectos negativos a todos los niveles. Concretamente, los radicals superóxido, hidroxilo, peroxilo, en fin, todos estos van a tener unos efectos deleterios en prácticamente todas las zonas del organismo. Pero sobre todo, aquí concretamente vemos en el ovario, en el folículo. Contra esa situación de estrés oxidativo, el organismo tiene antioxidantes como la catalasa, como la superóxido dismutasa, como el glutatión, en fin, el glutatión peroxidasa, etcétera, que se opone a esa situación. Pero, según nos vamos haciendo mayores, seamos varones, mujeres o lo que sea, se incrementa la producción de radicales libres y disminuye la producción de antioxidantes. Con lo cual, bueno, pues resulta que muchos de nuestros tejidos empiezan a sufrir las consecuencias. Bueno, en el caso concreto del ovario, la pérdida de folículos ocurre por la existencia de un envejecimiento ovárico que determina también estrés oxidativo, inflamación y apoptosis. Y muchas circunstancias pueden acelerar la pérdida de folículos porque se produzca un envejecimiento más temprano de lo habitual de ese ovario. Entonces, lo que nosotros hicimos es estudiar en ovarios de mujeres que iban a ser sometidos a fertilización in vitro, bueno, pues que había un grupo de mujeres jóvenes de menos de 35 años que, sin embargo, cuando se sometían al estímulo de las gonadotropinas para ver cómo esos folículos, se producían 8 o 10 folículos en cada ciclo de estimulación, pues en estas mujeres no llegaban a 5 y encima además eran de mala calidad. Lo que se llamaban pobres respondedoras. Entonces, lo que nosotros vimos es que ya había habido una serie de autores como Dumesic y otros, en donde decían que las células que rodean al ovocito, las del cúmulo sobre todo, pero también las células granulosas del folículo, juegan un papel muy importante en el proceso de que este ovocito mantenga su vitalidad. y que hay toda una serie de sustancias que pueden producirse en ese líquido folicular que aceleran la oxidación y la inflamación. Y concretamente, por ejemplo, hay toda una serie de sustancias que están relacionadas con la muerte celular programada, como son las caspasas. Entonces, lo que nosotros hicimos es utilizar el líquido folicular de las mujeres que eran sometidas a un estímulo con gonadotropinas para ver si producían los suficientes ovocitos fecundables para poder tener éxito en una fertilización in vitro. Y cuando nos encontramos con mujeres pobres respondedoras, esas las estudiábamos aparte. ¿Y qué nos encontramos? Pues fíjense, por ejemplo, que el estrés oxidativo es mucho mayor en las mujeres con problemas de falta de respuesta a las gonadotropinas, era mucho mayor, el malonil de aldeído o otra serie de elementos, que en mujeres que se utilizaban como donantes en el caso de aquellas otras mujeres que no tenían la posibilidad de producir sus propios óvulos. O sea, mujeres muy jóvenes y en una excelente situación reproductiva. Pero también, al principio, cuando intentamos publicar esto, los referees no nos dejaron porque nos dijeron que teníamos que comprobar si las mujeres que sí respondían, las pacientes, pero que sí respondían al estímulo con gonadotropinas, tenían que tener valores parecidos a las mujeres donantes. Y efectivamente, tomamos un grupo de mujeres que respondían perfectamente y esas tenían unos niveles de estrés oxidativo muchísimo más bajos. Y hay toda una serie de sustancias, concretamente con las interleuquinas, que las interleuquina 2, la interleuquina 6, la interleuquina 8, vean ustedes que pasa exactamente igual. Mujeres donantes, muy bajitas. Mujeres pobres respondedoras, más del doble. Mujeres también sometidas a fertilización in vitro y a desarrollo folicular, pero con respuesta normal, exactamente igual que las donantes. Para interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 8. Y en el caso de la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, nos encontramos con la situación inversa. O sea, que las mujeres con pobre respuesta tenían valores más bajos de interleuquina 10 que las controles o, digamos, donantes o que las pacientes que respondían normalmente. Y en el caso de las sustancias antioxidantes, glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, S-transferasa, vean cómo también las mujeres con pobre respuesta tienen menos antioxidantes. O sea, por un lado tienen más situación de oxidación y por el otro, encima, menos antioxidantes propios. Aquí lo ven, la glutatión reductasa y la glutatión S-transferasa. Cuando se hace un estudio también, utilizando placas donde se ven muchos genes a la vez, aquí ven simplemente por el color de la placa, vean aquí, estos son mujeres donantes. Vean casi todos los elementos en verde. Mujeres con falta de respuesta a la estímulo monotrópico, casi todos en rojo. O sea, vean cómo incluso cuando no estamos midiendo una cosa sola, sino muchos elementos que tienen que ver con el proceso de oxidación o en el proceso de apoptosis, etcétera, nos encontramos con que hay una diferencia absolutamente evidente. Aquí lo pueden ver de una manera muy, muy clara. Pero aquí ven, por ejemplo, cómo en el caso de la catalasa, fíjense cómo la catalasa, que es un antioxidante, está muchísimo más baja en las pacientes que en las donantes, en las controles. En el caso de otras cosas, no hay diferencia. Y, en general, las células del cúmulo tienen menos variaciones que las células granulosas. Las células granulosas tienen más variaciones. Perdón, sí. Es que no veo ahora bien las cosas aquí. Voy a tener que poner las gafas. A ver si las veo mejor. Y aquí vemos en las células de granulosa y en las células del cúmulo, cuando estudiamos, por ejemplo, todas las sustancias que tienen que ver con la apoptosis. VAX, mayores niveles de VAX en las pacientes, unos niveles también más altos de caspasas. Y, sin embargo, en las células del cúmulo, solo VAX está incrementado, pero las otras cosas ya no se produce esa gran diferenciación. ¿Qué es lo que estamos viendo? En suma, que hay un envejecimiento ovárico en mujeres que tienen menos de 35 años que conducen a que no funcione ese ovario en las condiciones que debiera funcionar ante un estímulo con gonadotropinas. Y que eso es debido a que hay una situación de oxidación y de inflamación que conduce a una situación de apoptosis, de muerte celular programada. Esto nos motivó a estudiar un proceso concreto que es que las células tienen, en eso que hablamos de aquí, las células se inflaman, es que tienen un inflamosoma. Y el inflamosoma, el NLRP3, es el que hemos estudiado nosotros, no les voy a dar demasiados datos, pero estas inflamosomas se activan de dos formas. O bien por DAMPS o por una lesión generada in situ o por la presencia de un elemento patógeno. Pero al ponerse en marcha este inflamosoma se generan todas las sustancias que hemos mencionado anteriormente y estamos en disposición de medirlas. En la expresión de este inflamosoma, el NLRP3, vemos cómo los controles tienen este valor tan bajo, mientras que en las pacientes son cuatro veces los niveles de los controles. La caspasa 18, que es un marcador que nos está dando datos sobre la muerte celular programada, está también muchísimo más incrementada en esas pacientes. La caspasa 1, exactamente igual. La caspasa 12, lo mismo. La interleuquina 1B, también. Mientras que la serpina, que es una sustancia protectora de la supervivencia celular, está disminuida. Entonces, ¿qué podemos sacar como consecuencias? Pues, que si conseguimos disminuir el estrés oxidativo y la inflamación, podríamos prolongar el tiempo de foliculogénesis, por lo menos evitar una menopausia precoz y para ello podemos utilizar algo que ustedes ya conocen, porque se lo he contado aquí para otras menesteres, que es la melatonina. La melatonina es una hormona que se produce durante la oscuridad en la glándula pineal y pasa a la sangre, donde se distribuye por todo el organismo y es un elemento regulador cronobiológico de primera magnitud de forma que regula los ritmos circadianos. Pero aparte de eso también tiene un efecto muy importante sobre la oxidación y la inflamación y la muerte celular. Vean en esta gráfica cómo hay una disminución de los niveles del pico que se produce por la noche durante la oscuridad en la glándula pineal entre personas de 35, 45, 55, 65 y 75 años. Quiere decir que según vamos siendo cada vez mayores cada vez producimos menos melatonina y la melatonina tiene toda una serie de efectos muy importantes a muchos niveles pero sobre todo es capaz de eliminar de forma directa toda una serie de radicales libres pero por otro lado además es capaz de activar el sistema inmunitario y por otro lado es capaz también de potenciar lo que son los antioxidantes endógenos o sea que tiene una acción directa eliminando radicales libres pero tiene otra acción también estimulando la producción de los antioxidantes endógenos y también activando el sistema inmunitario si eso lo analizamos desde el punto de vista del ovario y vemos que es precisamente en el en el folículo donde la producción mitocondrial en las células granulosas y del cúmulo de toda una serie de radicales libres van a tener efecto sobre el ovocito y como en la generación de energía por parte de la mitocondria resulta que se van a producir también toda una serie de sustancias que tienen acción inflamatoria y oxidante pues la melatonina puede actuar de bloqueante para la actuación de todas estas y proteger por lo tanto al ovocito en el folículo ovárico de manera que la mitocondria se produce en una serie de procaspasas que van a activar a las caspasas que van a generar lesiones en el DNA pero la melatonina es capaz de proteger todo eso y es capaz de proteger la peroxidación lipídica de las membranas celulares y las membranas incluso de la propia mitocondria con lo cual la función mitocondrial que ocurre cuando se produce un envejecimiento fisiológico o no de los ovarios conduce a la aparición de radicales libres que van a disminuir la defensa del propio ovocito y eso conduce a que se producen alteraciones en el funcionamiento del mismo mientras que si la melatonina puede llegar hasta el folículo va a proteger a este de los radicales libres de todo tipo y va a proteger al ovocito con lo cual este puede tener una mucha mejor respuesta y fíjense este es un trabajo de hace pocos años en donde se ve como los embriones de buena calidad en unas condiciones determinadas de fertilización in vitro en un ciclo previo son total de 27 pero cuando se utiliza un ciclo después de tratarlo con melatonina lo suprimimos o vamos a más del doble del número de embriones con buenas características y muy rápidamente solo voy a leer los títulos papel de la melatonina como antioxidante en el folículo año 2012 la concentración de melatonina en el líquido folicular se correlaciona con los folículos centrales y con la fertilización con la respuesta a la fertilización in vitro el estrés oxidativo impide la calidad ocitaria y la melatonina es capaz de restablecerlo tratamiento con melatonina de larga duración retrasa el envejecimiento ovárico y la suplementación con bajas concentraciones de melatonina es capaz de aumentar la madurez de los núcleos en los oocitos in vitro quiero decir todas ellas la administración de melatonina oral es capaz de aumentar la respuesta de los oocitos y de la calidad embrionaria también este es el año 2014 con todo esto llegamos al final de la presentación quiere decir por un lado hemos aprendido que al revés de lo que veníamos pensando tanto en la mujer como en las hembras mamíferas hay un periodo de formación de folículos que dura durante el tiempo de funcionamiento normal reproductivo lo que los autores llaman prime time reproductivo que es el principio del mismo en la mujer de los 15 a los 35 durante ese tiempo se están formando folículos nuevos que son los que se utilizan para teóricamente la generación de embriones las situaciones diversas que pueden determinar que haya un incremento de estrés oxidativo a nivel del ovario son capaces de atenuar esa situación o limitarla y entonces puede llegarse incluso a producir en la mujer una menopausia precoz hay mujeres con 38 años que dejan de tener sus ciclos parece que por un lado podríamos activar el proceso de mantenimiento de la formación de los folículos utilizando la vía que funciona en ese prime time reproductivo o sea las células troncales de la albuginea del ovario convenientemente estimuladas por sistemas bien sea de autotransfusión o de transfusión de mujeres jóvenes que de alguna forma lo que van a hacer es proporcionar el ambiente inmunitario y hormonal necesario para que eso se desarrolle pero por otro lado también podemos atenuar el proceso de oxidación y de inflamación en ese ovario utilizando la melatonina con lo cual esta melatonina la podríamos utilizar para muchas cosas por un lado el tratamiento de los donantes por otro lado antes de la fertilización in vitro pero incluso podemos utilizar melatonina en el líquido de cultivo durante el cultivo de la fertilización in vitro porque lo que estamos haciendo es reducir la aparición de radicales libres en el mismo con lo cual incluso durante la criopreservación quiere decir que tenemos se nos abren muchas posibilidades tanto a nivel humano como a nivel veterinario para poder extender el periodo de funcionamiento ovárico sobre todo en la especie humana en aquellas mujeres donde se extingue demasiado pronto y en la especie en la vida veterinaria en aquellos animales que sean de alto valor y que podamos prolongar el tiempo de funcionamiento conclusiones bueno pues muchas de las alteraciones del sistema cardiovascular del hígado del sistema nervioso central o de las gónadas relacionadas con la edad se deben al estrés oxidativo o a la inflamación que conduce a la apoptosis la melatonina disminuye con la edad lo hemos visto la terapéutica de reemplazo con melatonina es capaz de revertir al menos en parte el estrés oxidativo y la inflamación reduciendo así las alteraciones del envejecimiento en el ovario el incremento del estrés oxidativo con la edad puede jugar un papel importante en el número de folículos que responden a gonadotropinas y en la capacidad fecundante de los mismos la medida de los parámetros que desempeña un papel importante en el estrés oxidativo en el líquido folicular o en las células granulosas y del cúmulo puede ser un importante factor predictivo de fertilidad y el control de estrés oxidativo y de la inflamación asociada puede contribuir al éxito terapéutico en la reproducción asistiva la renovación folicular podría afectarse por el estrés oxidativo ovárico y la presencia suficiente de antioxidantes endógenos también se podría quizás plantear el tratamiento de la menopausia precoz la melatonina actúa sobre muchos tejidos es un poderoso antioxidante reduce la inflamación y la apoptosis en células normales pero incrementa la apoptosis en células tumorales esto es muy importante no tiene casi efectos secundarios solo hay que considerar algunas enfermedades autoinmunes de origen digestivo como potencialmente de riesgo y para disminuir el estrés oxidativo en el ovario reduciendo la inflamación y apoptosis habría que tratar como con 30 milígramos diarios durante dos o tres meses para así conseguir mejor respuesta a gonadotropinas muchas gracias muchísimas gracias por esta magnífica y didáctica conferencia y a continuación vamos a abrir la conferencia pues a cualquier intervención de los presentes la doctora Josefina Higuera tiene la palabra pero ahora me gusta muchísimo la conferencia y por fin tengo una explicación lógica razonable de los folículos primarios que no nacemos con un número determinado de folículos primarios y hemos discutido con mucha gente este tema durante mucho tiempo y hoy por fin tengo una explicación razonable así que me ha gustado muchísimo la conferencia enhorabuena y muchas gracias muchas gracias a ti José la verdad es que es un tema apasionante y es un tema que me sorprende porque aunque es reciente no es tan reciente quiero decir es de hace cinco o seis siete años y entonces yo pensaba que hubiera tenido más trascendencia aunque revisando estos últimos días la literatura ya hay varios grupos sobre todo uno griego que está trabajando muchísimo en fertilización in vitro haciendo autotransfusiones con plasma rico en plaquetas y sé que hay tres o cuatro centros en España que están haciendo ya lo mismo para prolongar la vida fértil de esas mujeres que con treinta y pocos años se quedan con una menopausia precoz y que están abocadas sino a una ovodonación Muy bien el doctor Raúl Sánchez tiene la palabra No tengo por escrito la palabra dice la cerda ibérica presenta un gen resistente a la leptina que le repercute en presentar síndrome de obesidad esta situación afecta la función reproductiva a distintos niveles incluido el estro esta situación se manifiesta en mujeres con síndrome de obesidad Sí vamos a ver la obesidad al revés de lo que se pensó cuando se descubrió la leptina hace ahora veinte años aproximadamente y cuando una serie de laboratorios farmacéuticos se frotaban las manos diciendo este va a ser la manera como nos vamos a forrar vendiendo leptina para que no se produzca la ganancia de peso en todas las personas que lo tienen la verdad es que se estrelló con la realidad de ver que al revés de lo que se había visto en algunos animales donde existía un déficit de leptina y donde la administración de leptina generaba una pérdida de peso muy rápida sin embargo en el noventa y tantos por ciento de los casos de obesidad en la especie humana no hay déficit de leptina lo que hay es una resistencia a la acción de la leptina con lo cual la administración de leptina no es capaz de disminuir el peso y no es capaz de ejercer un efecto beneficioso a ese nivel de la misma manera esa resistencia a la leptina hace que personas con obesidad mórbida tengan problemas reproductivos importantes porque aunque tienen mucha leptina esa no es capaz de actuar sobre las neuronas KISS para poner en marcha el sistema y para dar lugar a un funcionamiento normal del mismo Doctor Raúl Sánchez ¿Quiere responder? ¿Puedes activar el micrófono? ¿Puedo hablar? ¿Se oye ahora? ¿Se oye? Sí No, no yo me parece correcto es el tema que en la cerda bueno pues en la cerda ibérica se está estudiando este tema con interés puesto que se tienen unos resultados pues muy lejos de lo que se tiene en la cerda de capa blanca en cuanto a tamaño de camada y en los celos pues presentan normalmente celos que son con ovulación pero no manifiestan el estro bien el celo y bueno pues sí que se ve que los niveles de leptina están elevados con respecto a los celos de capa blanca y bueno pues es una situación que repercute y que es un tema que es de interés para nosotros a la hora de intentar que esta cerda que es más improductiva conseguir que los niveles se asemejen a los celos de capa blanca No tengo los datos como para discutir a ese nivel lo siento Muy bien ¿Algún interviniente más? No parece que nadie más quiere intervenir entonces bueno vamos a clausurar esta sesión que ha sido magnífica la segunda vez que estamos haciendo una reproducción mixta presencial y virtual con los problemas de adaptación que tenemos pero hemos tenido una audiencia respetable de 45 personas Por otra parte pues quisiera también agradecer a todos por su magnífica predisposición siempre a colaborar con la academia porque ha colaborado en un tiempo muy corto en dos conferencias una muy interesante sobre melatonina y esta no menos interesante en aspectos que yo considero y él está de acuerdo conmigo en que efectivamente tenemos que trabajar más en esta interconexión entre la medicina humana y la medicina veterinaria en temas de una salud yo estoy preocupado porque realmente tenemos que cambiar los sistemas de docencia tenemos que intercambiar profesores de las dos facultades programas conjuntos programas de investigación etcétera etcétera yo creo que el doctor Tresguerres está dispuesto precisamente a trabajar en esto referente a la a la conferencia pues me ha agradado lo que ha dicho el doctor Tresguerres que la medicina veterinaria pues ha heredado muchos conocimientos de la medicina veterinaria lo cual creo que es importante y bueno de alguna manera pues nos ha hablado de aspectos fisiológicos y bioquímicos muy importantes y sobre todo sobre la fisiopatología del ovario que es tan complejo y de alguna manera pues nos ha hablado de las de las quispeptinas de las neuronas de las neuronas de la interconexión de la leptina etcétera y bueno me ha interesado sobre todo el tema de trasplantes de células madres trancales y luego lo que no se ha explicado totalmente que ha sido la inyección de plasma rico en plaquetas en plaquetas que es una terapéutica que se utiliza para otro tipo de procesos pero que él supone pues que efectivamente porque se liberan una serie de factores relacionados con con la inflamación son factores de crecimiento fundamentalmente y luego también pues la transferencia de de células de células como se llaman inmunitarias ¿no? células inmunitarias ¿no? y nada y por último yo le quería hacer una pregunta porque creo que es muy importante yo creo que la reproducción está ligada también con aspectos que tienen que ver mucho con con la interfase también animal hombre y medio ambiente que es el tema de la contaminación ambiental y yo creo que los contaminantes todos son realmente sustancias inflamatorias realmente son sustancias que producen estrés oxidativo y que originan apoptosis ¿no? y que posiblemente muchos de los orígenes de la patología ovárica también pueden ser origen de la contaminación ambiental ¿no? y están todos los famosos disruptores endocrinos además efectivamente que actúan sobre receptores de hormonas masculinas y femeninas y tienen acciones deleterias muchas de ellas sobre todo en procesos de desarrollo del sistema nervioso en sus fases más iniciales de eso tenemos nosotros un proyecto europeo que estamos trabajando sobre ello pero efectivamente muchos contaminantes son generadores de radicales libres de una u otra forma y por lo tanto contribuyen al envejecimiento ovárico y por lo tanto a la disminución de la fertilidad y nada más pues estimularle a que continúe por esta línea de investigación la academia no tiene potencial económico para donarle proyectos de investigación pero creo que su equipo tiene capacidad de obtención lo intentamos y nada más pues en agradecimiento a la conferencia pues le voy a entregar un diploma de reconocimiento he puesto la mascarilla para que vayan a la invitación sin mascarilla bueno sin mascarilla es verdad porque si no no nos reconocemos muchas gracias bueno y despedirme de todas aquellas personas que están por la vía virtual siguiendo la sesión muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene se levanta la sesión y despedirme y despedirme Gracias por ver el video.